Hoy es el día 29 de noviembre del año 2009, estamos en Resistencia Chaco, Argentina. Estamos en las calles Santiago del Estero, casi en Santa María del Oro, el microcentro de Resistencia. Vamos a entrevistarle acá a un policía. ¿Cómo le va, don? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Trabajando? Sí. ¿Siempre trabaja todos los días? Bueno, yo soy el día de hoy. ¿Qué? No, no, soy un periodista independiente. Estoy haciendo... ¿Quiere una entrevista? Si quiere le hago, si no, no. ¿Aca? ¿Aca? Sí, sí. ¿Hace cuántos años está trabajando en esta función de policía? Yo no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué? La primera vez. ¿La primera vez? Ya, bueno, vamos yo por invento mío. Ah, ya. Yo inventé, yo inventé esto. Ajá. ¿Para qué? ¿Para el diario es? No, para la internet. ¿Apensión de acá, Chaco? Sí. Ah, ya. Está bien, está bien, está bien. ¿Y usted siempre trabaja solo? Sí. ¿No tiene un equipo así? ¿No tiene superiores? No, no, ninguno. Yo lo trabajando solo. Yo inventé la calle, inventé el revés y inventé la andanza. Yo inventé la pista y la danza, hijo. Así la andanza, la danza que dijera, ya. La danza que dijera, ya, la danza que dijera, ya. La danza que dijera, la danza, ya, la danza. Sí, lo estamos viendo. Está bien, está bien. estoy filmando estoy filmando esto es una cámara también es una cámara también está bien y usted no es jubilado o si no se jubiló de esto no está jubilado de esto entonces si es una cámara es una cámara está filmando en este momento quiere ver vamos a mirar la calle está filmando todo y también cuando ahí a la gente también no no y ahora está filmando ahora está grabando y usted hace recorrido siempre acá por acá porque siempre entonces hace su cuidado y no habla con los otros oficiales de policía no trabajan en conjunto no 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 es aventura mía aventura mía aventura de aventurero de aventurero anda camina suena dupla pero no ha comado a nadie y la visera donde consiguió la visera la policía federal la policía federal la policía federal se la dieron la visera no cadete escuela cadete escuela cadete escuela cadete escuela cadete escuela ah ya entonces usted fue policía entonces cadete cadete aprendí aprendí escuela cadete carrete que que sea a mitad como cadete segundo ya recibido su pincha ya y usted no se recibió de policía No, 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 esa es la casa mía. Comisario aparte. Ah, ya, ya. A ver, a ver. ¿Y no tiene problema así con los otros policías? No, el capo, el capo, el capo. Sí. El capo, ¿viste? El capo y el famoso. El famoso y el capo, puede ser. Claro, ¿y usted el capo? La policía es el capo. ¿Un crema de la policía? Sí. ¿El saber? ¿El saber? ¿El saber? ¿Qué? ¿La policía es el saber de la plaza? Sí. Ahí, pues, el capo. Ah. Ahí va el capo. Un chico de en alto, ahí dice, ahí va el capo. Ahí va el capo. Es el impopular de la calle, ¿viste? Ah, claro. ¿Usted es el capo, entonces? El popular de la calle. ¡El popular! Ah, ya. El popular es el tipo de famosa en la zona. ¿Sabes qué es el popular vos? Sí, sí, sí. El popular es el tipo de la zona. El popular. El gallego. No le da como a nadie, ¿eh? ¿Y alguien le paga por este trabajo? No, no le paga. Se lleva a un jefe, sí. A un jefe por el trabajo, ¿viste? Entonces saqué uno para el diario, no me juro. ¿Cómo es? Para la... ¿Cara 9? ¿Cara 9 que está allá? Ajá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Y... Y... ¿Y usted piensa seguir... seguir trabajando en esto? No, yo trabajo. Yo trabajo, para mí, yo aventurero. Aventurero. Y bueno, ¿y piensa seguir como aventurero en esto? No, fui la calle yo. Ah. Ahí se acorre. Allá. Y ya, ¿se acorre para vivir? Allá. Sí. Y ya. Ya me ve acá. Chanel. ¿Se acorre en el de Isabel? ¿En la plaza? Sí. Ahí se está. Ahí se está ahí. Ajá. Mira. Es para Canal 9, mira. Allá. ¿Ves? Lo de Canal 9. ¿Ves? Ah, lo de Canal 9. Lo de C2. Ahí. ¿Más o menos? El Canal 9 para tradición. Sí. Para tradición, eh. Ah, qué bueno. Eh, popular ya. Brasil, te llevo un marco. Sí, le llevo un marco. ¿Y piensa seguir esto hasta el fin de sus días? Y claro. ¿Qué es esto? Es que no sabe, se me da un café, una parada, un cigarrillo. No come así a la gente. ¿Y los chorros nunca le molestan los chorros? No, ellos, creo, para nada. ¿Y los chorros? Se murieron. ¿Se murieron los chorros? Acá ya hay una limpieza, el centro. Una limpieza, ¿viste? Sí, ¿sabes por qué? Porque ya se pendejaba que chorea. Y ahí se, acá, en esta zona, allá, Cagajú, la plaza. Sí. Ahí los agarrotaron, ¿no? ¿Ya no chorean más, entonces? No, ya se ha espantado. Está ha espantado. Ah, ¿a usted le ha espantado? Sí, yo me ha espantado. Bueno, ¿viste? Dale, don. Chau. Que le haya bien. Dale, bien.